Señoras y señores, aplauso para el equipo número 2 Ahí están, ahí están ellos son Ah que linda la coreografía, muy bien De más está decir, de más está decir que todos los equipos están con las batas blancas para no descubrir cuál es la confección de cada uno en sus trajes, ¿verdad? ¿Eh? Los maquillajes de McPee, ¡ah McPee! Hola McPee, ahora les vamos a saludar a los chicos a todas las coaches, a los que les han enseñado a los chicos a hacer más o menos la confección de la ropa y cómo tenían que desfilar después, todo un conjunto de cosas que obviamente desconocían y que se han estado adiestrando durante la semana Vamos a ver los ensayos del equipo 2, estamos también en el día 4, día clave donde ya se empezaba a vislumbrar cómo iba a ser lo que iba a hacer Y esto es lo que pasó en el equipo 2, ensayos Mi consejo fue organizar el tema del desfile, ¿quién va a arrancar, qué marcar el desfile? ¿Vos vas a abrir porque dijiste que querías filmar así? No, yo dije que no importa, cualquiera La canción tengo de música, de agua y también tengo las canciones que les elegí a cada uno ¿Qué es el gato volador? ¿No? ¿En serio? Esta que se enfrieta es esta y me dice el gato volador a mí ¿Dónde está el Leandro? No se sabe nada, no tenemos que ubicarlo, no sé La falta de Leandro no me preocupa para nada porque es muy responsable y su traje lo tenía bastante definido, sabía con qué material lo iba a hacer así que, para nada Hola Hola En realidad lo que vamos a trabajar nosotros es el styling ¿Cómo van a estar peinados el maquillaje y la actitud o la puesta en escena de este desfile? ¿Vieron esto? Más que nada a veces lo vemos en las mujeres cuando se ponen un escote que todo el mundo está pendiente de su escote Bueno, ahí hay un punto de tensión Ustedes quieren ver se lindas Todos cuando nos vestimos en realidad lo que queremos es vernos bien, ¿no? Pero vestido de atrás me parece horrible Y decir una cosa, ¿qué vas a poner abajo de eso? Un jean, una remera, o sea, como un look de lluvia, ¿me entendés? Podemos verlo, ¿también? No, en mi ropa no, en mi ropa no Y por a mí es mucho cordón ¿No te, no les parece? A mí es que solamente me gusta ¿Te gusta? Sí Te quedas en fan Pero no me gusta No es la idea que yo tenía No sé cómo es esta parte del pantalón ¿Ese jean? ¿Así como está? Me lo dejo allí Está bueno, o sea, tener ideas de varios profesores Porque te quedas con la idea de uno y con vos querés Hay otra sugerencia que está buena, valor más también Sería bueno que los elementos estén en todos los trajes En distintos lugares ¿Cuál es el tuyo? Es que no lo tengo en el bar, no tengo nada A ver, pero ¿cuál es el tuyo? ¡Ah, el polifancito! No, pobre no, no tengo nada Hasta el sur, porque mucho no hizo A mi traje me falta bastante Porque no me preocupo de hacer nada No, no es que sea el que más lento del grupo Todo lo que pasa es que por ahí no aprovechamos acá la hora Para venir a trabajar y hacer los materiales Pero bueno, hay que hacerlo en la esposa de todos lados Te propongo ir al aula a ver un poquito el tema de la música El tema de cómo va a ser la pasada Qué actitud vamos a tener en la pasada ¿Sí? ¿Vamos? Vamos El equipo en realidad lo vi bien Lo vi como bastante armado O sea que me parece como súper, súper bien Ellos ya habían traído CDs para la música Están como muy preocupados por la escenografía Por el traje, cómo va a estar el traje A Silvina la vi por momentos muy preocupada por todos los detalles A mí me parece que cumple muy bien su papel de capitana Pero en este caso debo aclarar que su traje es el menos resuelto Chicos, por lo que veo recién estamos bastante organizados Coincidimos trajes, todo bien, ¿no? ¿Usted opinan? Sí Aún La verdad estoy, no sé, estoy preocupada por Leandro Yo sé que cumple y que lo más seguro que lo tenga hecho Pero no dio ni señales de vida, no sabemos, no sabemos nada Y aparte ni en ningún momento tampoco vimos su traje, no sé Hoy lo presentó el día y ya estamos con el tiempo recorto Al faltar Leandro retrasó un poco todo Tenemos el tema de la música, solucionaba el capillaje, el peinado, el sol y la calzada Vamos bien, chicos La profe puso una voluntad gigante Puso unas pilas increíbles Y mismo para el traje de los demás, muy bien La verdad que el grupo es excelente Venimos bien, muy tranquilos Uno, especialmente la pueden ser Gracias.